En este video actualizado, veremos todas las nuevas manos que nos ha mostrado el capítulo 3 de Poppy Playtime, con manos más poderosas que antes, que hasta fueron capaces de aniquilar al villano principal de este capítulo fácilmente. ¿Qué mano será la más fuerte? Es momento de averiguarlo. Esta es la mano azul clásica del grabback de Poppy Playtime. Esta mano salió en el capítulo 1 y se ha mantenido hasta el momento. Esta mano sirve para abrir puertas en la fábrica, siendo altamente importante. Esta es la mano roja salida en el capítulo 1 y 2. Esta sirve para abrir más puertas de la fábrica, mezclando la mano azul y roja para localizar y abrir sitios diferentes. Esta es la mano verde salida en el capítulo 2 del juego. Esta tiene una habilidad especial eléctrica que es capaz de almacenar energía en toda esta mano y trasladarla de un punto a otro, siendo altamente importante. Tenemos la nueva mano murada. Esta ha salido en el capítulo 3 del juego. Esta se caracteriza por tener un sistema robótico en toda la mano que sirve para hacer saltar al jugador grandes distancias, mientras haya una plataforma murada, siendo altamente importante para el capítulo 3 y, al parecer, para los demás episodios. Vemos la mano anaranjada del capítulo 3 de Poppy Playtime. Esta mano tiene la habilidad de lanzar hasta 5 bengalas seguidas. Estas espantan a los pequeños juguetes y también iluminan el ambiente oscuro de la fábrica. Cuando sus municiones se terminan, esta mano tiene que cargar sus energías para volver a lanzar bengalas. Tenemos el asombroso poder de la mano verde. En la parte final del capítulo 3, la mano verde se cargaría de un poder eléctrico extremo que producía cierta máquina. Cuando ocurre esto, la mano se vuelve oscura y con muchas corrientes eléctricas. El jugador lanza esta carga al enemigo principal del capítulo 3, derrotándolo instantáneamente. Es decir que esta mano verde recargada sería extremadamente poderosa. Lo único malo es que solo presenta un tiro único y además de necesitar una máquina especial para cargarla. Mientras más avanzan los capítulos, más nuevas manos aparecen. Acá tenemos la mano especial, potenciada de la mano verde. Todo esto para poder controlar su gran poder eléctrico. Esta mano puede lanzar descargas eléctricas, pero deberá de cargar cierto tiempo y no sería tan poderosa como la mano anterior. Esta es una mejora de la mano verde para lanzar poderes eléctricos. A pesar de ser más poderosa, no se compara con la mano supercargada eléctrica. Esta serviría para vencer monstruos con poderes menores a la de un villano principal. Vemos la mano dorada. En futuros episodios de Poppy Playtime tendremos esta nueva mano, que es capaz de brindar golpes muy duros y especiales a los monstruos, dejándolos inmóviles por cierto tiempo. Esta mano suele ser muy pesada para el gran pack. Esta es la mano oscura. El jugador la usa para abrir puertas muy secretas en la fábrica, o que estén malditas. Esta mano puede expulsar el alma de los juguetes, haciendo que sus almas al fin descansen en paz. Aunque esto solo funciona cuando el juguete está completamente derrotado. Vemos la mano del amor. Esta mano vuelve amable a los juguetes por tiempo limitado, haciendo que nos ayuden y sean nuestros aliados en diferentes misiones. Cuando esta mano se desactiva, el monstruo nos atacará con mayor ferocidad. Esta mano domina el poder del agua. Esta mano es fundamental para el parque de diversiones del capítulo 4 de Poppy Playtime, ya que existirían diferentes escenarios con piscinas. Esta mano puede controlar el agua limitadamente, permitiéndonos movilizarnos. Tenemos la mano de hielo en su forma beta. Esta mano puede producir una bola de nieve dura y lanzarla hacia los juguetes enemigos, congelándolos por un breve momento. Esta mano solo funciona en ambientes muy fríos. Esta es la mano definitiva de hielo, pudiendo crear hielos de diferentes zonas de la fábrica, siendo indispensable para el jugador, ya que lanza hielos, congela y crea pisos de hielo en diferentes lugares. Vemos la famosa mano de fuego del Grab Pack. Esta es la evolución de la mano naranja que lanzaba bengalas. Esta poderosa mano tiene un lanzallamas incorporado que produce fuego desde su interior, aunque de manera limitada. Esta mano quema los juguetes malvados, dañándolos severamente. Tenemos la mano de lava. Esta es la evolución de la mano de fuego anterior, ahora siendo capaz de lanzar lava y siendo altamente destructiva para los juguetes. Esta mano por mucho tiempo fue de las más poderosas dentro de la fábrica de juguetes. Esta es una mano reparada. Te junta varias piezas de las manos anteriores. Esto hace que mezcle partes de sus habilidades. Esta mano puede abrir puertas de diferentes colores y lanzar un ataque especial que mezcla el fuego, agua, electricidad y diferentes elementos que dañan fuertemente a los juguetes. Tenemos una mano morada especial, ya que en cada dedo nos muestra una palma de mano, capaz de agarrar fuertemente al monstruo y tumbarlo, derrotándolo al instante. Aunque esto sirve para cualquier criatura. Esta es la famosa mano arco iris. Sus colores representan a todas las manos anteriores y esta vez mezcla correctamente todos sus poderes, creando energía pura y lanzándolo a los juguetes malignos. Su fuerza por mucho tiempo fue la más poderosa entre todas las manos. Aunque para creerla, el jugador deberá de juntar todas las manos y fundirla en un crafteo especial. Vemos la mano dimensional. Esta es la siguiente evolución de las manos, que le permiten viajar a otras dimensiones de bajas vibraciones. En esta nueva dimensión habitan juguetes más poderosos y malignos que los anteriores vistos. Y la única mano que los dañaría sería esta. Esta es la mano del universo. Sus colores nos hacen recordar al universo mismo y es capaz de alterar un poco la realidad, además de lanzar un fuerte rayo de estrellas más poderosos que los anteriores ataques. Tenemos la actualización a la mano universal. Esta es la mano más poderosa entre todas y es la mano con la cual se destruye el prototipo, capaz de alterar la realidad, ser inmune a los ataques del prototipo y lanzar un poder tan abrumador que enterraría por completo los pisos subterráneos en la fábrica de juguetes. Vemos una mano completamente oculta, llamada mano multiversal. Se dice que esta mano jamás existió, ya que posee la habilidad de abrir el mismo multiverso de la fábrica Playtime, pudiendo acceder a diferentes realidades alternativas, en las cuales los trabajadores jamás fueron aniquilados por la rebelión de juguetes, permitiendo que los sucesos de todos los capítulos anteriores de Poppy Playtime se vuelvan un simple mal recuerdo. Y estos fueron, amiguitos, todas las nuevas manos que han aparecido en el capítulo 3 y demás episodios del hípico juego Poppy Playtime. Averiguar esta vasta información me ha costado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado. Si te gustó, deja tu like, comenta y suscríbete a este humilde canal. Si quieres algo más, conviértete en miembro honorario para salir al final de estos videos. Les ha hablado el Dreiser, su querido tío novelas de poder, pero toca la triste despedida. Hasta la próxima, seres de internet que posiblemente jamás conozcan mi alegre vida de JobTuber genérico, que solo hace niveles de poder en este canal. Ah, pero recuerden que tengo otro canal de JobTuber, en donde hago videos con temática otaku, hago streams, etc. Además de mis redes sociales, todo esto está en la descripción. Ahora sí, cuídense, bañense, no se porten mal. Adiós para siempre, bye.